Como ya os comenté el otro día en Twitter, hoy se iba a revelar el diseño del avión del FC Barcelona femenino, así que si quieres saber un poquito más sobre esta información, quédate en este vídeo. Llegó el día, por fin después de mucho esfuerzo, las quejas de algunas de las cuadras del FC Barcelona femenino, donde ya sabíamos y veíamos que se desplazaban en tren, por fin está aquí, por fin se ha revelado el nuevo avión, el primer avión del FC Barcelona femenino que podrán lucir en todos o utilizar en todos sus desplazamientos por Europa. Hoy ha sido la presentación del avión, que por primera vez podríamos y podemos ver lucir a un equipo femenino en un avión de línea regular, como os digo, con la imagen de las jugadoras viniladas por ambas partes, pero como os digo, hoy ha sido el acto de presentación. Así que nos vamos para aquí, para que veáis un poquito mejor cómo ha sido el acto. Aquí veis a varias de las jugadoras del FC Barcelona, empezamos de izquierda a derecha con Engen, Frilodina, Rolfo, Aitana Bonmaty y Patri Guijarro. Graham Hansen tendría que haber estado también, pero no sabemos cuál es la razón del por qué finalmente no hemos podido verla en este acto que hoy se ha celebrado en el aeropuerto, en el hangar del aeropuerto, Josep Tarradías de Barcelona, el Prat, que como bien estáis viendo, han estado algunas de las jugadoras del FC Barcelona. En representación de la Junta Directiva del Barça tenemos a Elena Ford, vicepresidenta del área institucional, y Xavier Puig, que es el hombre que veis ahí sujetando la camiseta con Etana Bonmaty, con Vueling 24, director responsable del femenino. En representación, en este caso, de lo que es la empresa de Vueling, dejadme que os comente que está encabezada por Sandra Orsch, que es la directora en comunicación. Tenemos a Caroline Prouse, que es la responsable institucional y sostenibilidad de Vueling, y la directora comercial de Experiencia de Cliente, Rutas y Estrategia, que también ha estado presente. Me gustaría comentaros algo más. En la web nos describen el porqué de la unión de este Barça, digamos, por Vueling, un nuevo patrocinador, en este caso, de los desplazamientos de FC Barcelona, y cito textualmente, como dice la web, que nos comenta lo siguiente, entre el Barça y Vueling se construye el acuerdo sobre tres ejes de clave que son fundamentales y tienen como origen de ambas entidades basadas en Barcelona. Ese es el primer punto. Luego tenemos el inconformismo y la voluntad de romper con los convencionalismos junto al impulso de la figura de la mujer. Y finalmente nos describen el porqué de esta unión entre ambas entidades por el compromiso con la sociedad a través de acciones que tienen un impacto positivo en su entorno. Asimismo, parece ser, y vuelvo a citar, que Vueling, y tanto como Vueling como el Barça, buscan romper estos prejuicios a través del empoderamiento de la mujer, trabajando para ofrecer a las nuevas generaciones nuevos referentes. Y en este caso me gustaría indagar un poquito más para que tuvieseis una información más completa sobre lo que nos dice la web del Barça, pero antes de todo me gustaría avanzar enseñándoos unas imágenes. En este caso os voy a enseñar la imagen que se ha podido ver por delante de este avión, donde veis ahí viniladas a las jugadoras del FC Barcelona, como Patri, Fridolina Rolfo, Aitanoa Mati, Ingrid Etgen, y aquí veríais que faltaría Graham Hansen, que es la jugadora que está justo en el avión al lado de Engen. Pues aquí tenéis la foto, miraremos el porqué no ha estado presente, de cómo ha quedado este Airbus vinilada, que podemos ver que pone blaugranas al Ben, vemos el escudo del Barça, la verdad os tengo que decir que es muy muy top, los colores del FC Barcelona, yo no sé, lo he visto y me ha impresionado muchísimo. Obviamente esto es algo inédito, que como os comentaba antes, es el primer equipo femenino que tiene su imagen proyectada, como nos dice la web, en un avión de línea regular, y en este caso por el acuerdo con Bueling. Esta es la imagen de las jugadoras que vemos por delante, pero claro, decíamos, bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde está Alexia Putellas? ¿Dónde se ha metido que no la vemos? Pues no os preocupéis porque tenemos también la imagen del avión por el otro lado, y en este caso podemos ver a Ona Valle, a Lucy Browns, vemos a Alexia Putellas, vemos a Mappi León, si no me equivoco, es Salma Parayuelo, y a Keira Walsh. Claro, vemos la imagen de delante, que es esta de aquí, y vemos la imagen de detrás, y a priori, pues pensamos que Alexia Putellas renovará, y que esperamos que Lucy Browns también, que ya sabéis que, si no me equivoco, le termina el contrato este año. No creo que el Barça haya dicho, vamos a vinilar un avión y vamos a poner a Lucy Browns y que el año que viene ya no esté, y tengamos que volver a pagar y poner imágenes nuevas. En este caso yo creo que esto también podría presuntamente ser un guiño a que algunas de las jugadoras del FC Barcelona continuaran en el club. Esto es otra imagen por detrás, como os decía, de este Airbus, donde también tenemos Blaugrana Alben, tenemos imagen vinilada y proyectada de las jugadoras del FC Barcelona, y también los colores Blaugrana. Pero claro, ¿cómo es por dentro? ¿Cómo será este avión por dentro? Pues no os preocupéis porque también hay imágenes. Y qué deciros de cómo es por dentro este avión. Yo no sé si es que estoy acostumbrada a ir en otro tipo de aerolínea a Barcelona, pero veo que los asientos son súper espaciosos, hay bastante sitio para poder estirar las piernas. Vemos como aquí pone Blaugrana Alben, y tenemos puestos de diferente color en cada fila. Y la parte donde ponemos las maletas, estas de que podemos subir al avión, vemos que pone el escudo del Barça y Vuelino, con la colaboración de ambas entidades para poder, como repito, llevar a las jugadoras Perú-Europa en sus desplazamientos. Me parece muy top que sea de esta manera. También creo que hay una imagen del baño con el mismo escudo que veis justo aquí, pero en este caso de color amarillento-naranjado, que también queda muy muy top. Y también Blaugrana Alben también puesta en alguna zona más del avión. Pero bueno, estas son las tres imágenes que creo que son importantes, que son ideales para que veáis si os habéis perdido o no lo habéis visto. En este caso tenéis aquí la imagen también por dentro del avión del FC Barcelona femenino. Esto que sí, que sigo sin creérmelo. Pero bueno, aparte de ver estas imágenes, indagamos un poquito más y vemos cuáles son las declaraciones de algunos estamentos del FC Barcelona y demás, pues os voy a poner aquí justo el recorte de la web del FC Barcelona para que estéis un poquito al tanto y veáis lo que ha dicho tanto de un lado como de otro. En este caso, las declaraciones de Xavier Puig, directivo del FC Barcelona, responsable del equipo femenino, citamos tal cual, nos comenta, este acuerdo supone explorar nuevas vías para la expansión de la marca Barça en el mundo, poniendo una vez más al equipo femenino a la vanguardia del club. Esta alianza, fruto del encuentro de dos marcas orgullosamente barcelonesas, es en el fondo un reconocimiento a la labor del FC Barcelona que ha realizado para impulsar el deporte femenino y agradecemos a Vueling esta propuesta en valor de un equipo que ha roto moldes y que quiere seguir haciendo historia. Por parte de lo que es Vueling, tenemos declaraciones de Sandra Ors, la directora de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad, de Vueling, que nos comenta lo siguiente. Nos enorgullece muy especialmente esta alianza histórica con el equipo femenino del Barça que ha sido capaz de mover al mundo. Una unión que pone de manifiesto los valores compartidos entre ambas entidades. El origen de Barcelona y la ciudad que nos une la apuesta por el talento femenino y la voluntad de mover el mundo y hacer cosas de forma diferente. Gracias a Vueling, el Barça se convierte en el primer equipo de fútbol femenino europeo con su imagen proyectada en un avión. Una acción, finalmente nos comenta, icónica, que pone en valor al potencial de estas jugadoras como referentes para las nuevas generaciones. Esto es literalmente lo que han comentado tanto el responsable del Barça como la responsable de Vueling. A mí me parece una brutalidad que el FC Barcelona pueda disfrutar de nuevo de esto de aquí, de tener su imagen en un avión. Me parece una absoluta brutalidad, pero bueno, no me voy a liar más. Me gustaría que me dijeras qué pensáis cada uno de vosotros y de vosotras sobre esto, este acto hoy de presentación del avión del FC Barcelona femenino. Así que ya sabes, si te apetece, en este caso, suscríbete, deja tu like y, obviamente, coméntame qué te parece, cuáles son tus sensaciones y, bueno, como siempre, os leo y os intento contestar en la medida de lo posible. ¡Chao, chao!